Me cago en la decha, si me hubiera dicho pongo el sillín, tío. Para arriba. Cuando estemos en la carretera te digo que pases delante, ¿vale? Detrás llevamos a David Wright, y delante llevamos un Seat León. David. Está muy guapo esto, muy guapo esto. Recto, y ahora a la derecha. En el segundo semáforo a la derecha. ¿Qué loco estás hecho, tío? Vámonos. Bueno, todo un placer volver a salir a rodar con David. Que hacía como un siglo y medio o dos, allá en la época del Tutankamón. Y nada, nos hemos comido un bocadillo de jamón. Y ahora, pues nos tomamos un café y pa' casa. Que hoy no me puedo colgar mucho. Lástima de no tener un poquito más de tiempo hoy. Pero bueno, ahora que empieza la temporada, encontraremos días mejores. A ver, vamos a hacerte unas tomas, David. Coño, parece que nos conozca. Ha dado la vuelta, ¿no? El motero este. Bueno, pues también hay ambiente motero por esta carretera. Y también es bonita. Atención que nos persigue el motero que hemos salgado antes. A ver si es que se ha picado con nosotros o algo. ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Señor Bultaco! Pues bueno, tenemos un compañero de viaje gratis. ¡Adiós! 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 ¡Hemos visto de todo hoy! Hashtag de la Pela Bueno, para la casita, que ya va siendo hora. Bueno, que Semana Santa ya se ha terminado. Vuelta a la normalidad. ¡Hostia! ¿Apesta el jabalés? ¡Hola, pequeñito! ¡Vuelta el jabalés! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video